Muchas gracias, estimadas compañeras y compañeros de la Primera Educativa de la Sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Nación de la República. Les digo a ustedes que se definen las aves extensivos al nombre del COVID-19 que nos posibilitaron alcanza a gente. Nuestro saludo a las fiestas de sufrir y cada uno de los que presentes es una parte esencial de nuestra organización ciudadana. Su avión de los muertos es eso todo que nos llevará a saltar a necesidades y alcanzar nuestro proyecto. Justo a esto, el camarada, los impuestos, licenciando a Miguel Lavozo Ramírez, director de Cultura y Deporte, se hace sufrir en la invitación del doctor Homero Bárbara de César Ángeles. Bienvenido, asesor. Gracias, señor Carlos. Gracias, señor Carlos. Gracias. Gracias. y calma del 666 para nuestras acciones a un amigo que forma parte de la versión sindical como abriado, maestro Rafael Mayor de Flores de Estudio de Educación de César ahora en el 766 gracias por tanto licenciar a nuestra compañera y amiga contadora amiga Guadalajara Díaz Fernández quiero decirse que es una parte importante para estos perfectos gracias a otro amigo maestro Alejandro Ramírez Solís que me importa si es para tratar para la carrera de las mujeres gracias a estos maestros bienvenido a quien hace dos días hay una pequeña responsabilidad como director de la facultad de los empresarios gracias gracias por su presencia a Guadalajara Armando Hernández un saludo a los profesores a los profesores y delegados los diferentes niveles más o menos en el día de la superior superior y se encuentra con nosotros la maestra Gioquiluidia y la maestro Emilio y la maestra Tere gracias por estar en cargo con nosotros también con la maestra Lucila de la maestra y de niveles especiales o transversales la maestra de Gloria muchas gracias que trae los sueños de la maestra ¿qué significa para el reto para la comunidad la Navidad es sufrir sufrir es sufrir 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 con las pequeñas cosas que día a día nos da la vida y dar un poco en ti a todos los demás compañeras y compañeros la Navidad ha llegado y este es una reflexión de cambios de paz y amor la magia de los días de Navidad es la única desafía que se excede en el corazón de nuestras ángeles porque nos hace sentir que es servir el mundo que es de otra ley en esa última y siempre es un mes de diez de abrazos de amistad de intercambios donde se olvidan los recorros en San San Pedro y siempre en los lados afentinos no solo porque tenemos la celebración de un día sin lo que termina un año más que pudo ser bueno malo regular con asistios y sin sabores con tristeza y asistencias pero lo más importante es la vida que empieza en donde otro nos hacemos nuevos propósitos grandes a un nuevo año hacer un recuerdo de un día y nos podemos asumir algo distinto en la presencia que viene es por eso que de todo corazón a nombre del comité que vivimos en Ciudad debemos estar en la familia que sean que sean que sean ustedes que relacen a sus casos de amistad esa unión con sus amigos y sus seres queridos para que esta realidad en la que vivimos sea tan natural para volver a la pensamiento y con más recuerdos buenos para nuestras familias abusantes y nuestros campesantes nuestras casas es por eso que debemos retornar la validez de nuestros hogares porque esta Navidad Dios le da mis permisiones para que juntos con sus seres queridos podamos caminar en la dirección de unidos podamos hacer un frente más fortalecido este año por un año con la satisfacción también ha servido nuestro nombre en el acuerdo con los trabajadores de la educación el sindicato profesional para los trabajadores de la educación es una casa de todos que tiene las puertas abiertas a cada uno que estamos aquí presentes el comité ejecutivo nacional en el centro de la sección sin protecismo la comunidad de arriba debemos en el área de las piezas con un mundo comercial y negocioso que haga posible principalmente construir la unidad la paz y el amor y que el conocimiento se conciba como solamente colaborador y generoso así está en un lado de la oposición es por eso que quiero culminar y funcionar esta estrategia es una oportunidad de ganar todos nosotros para dignitar un magisterio de mejor un magisterio que construyamos con una sociedad que nos permita ser solidaria y que permita que seamos signos factibles en la libertad en la equidad esencial a los que es unidad es por ello que en este año ha sido fortalecido todos los compañeros y compañeras del área pero gracias gracias a todos ustedes por poder asmarlos en sus líneas es un compromiso que nos permite a todos el sindicato nacional de educación hacer esos parámetros hacer la consolidación y para el dos mil veinticuatro para todos los compañeros y compañeros docentes del grupo tiene la organización del magisterio y también seguiremos luchando para incumbrar y quitar esas sumas a los compañeros que ya están entregados y lo más importante es que tenemos que ir convencidos que vienen cambios nuestros cambios tendríamos que estar unidos como hoy es por eso que necesitan el nombre del sindicato nacional de trabajadores de la nación del comité definitivo de la sesión ciego de cinco de los mejores de los por una mirada que le dé en los corros y en los corazones un dos mil veinticuatro pleno de salud a su personalidad y que la luz de la sesión de la sesión de los líderes de la vida de los barcos que se asoma de la iglesia en el comité feliz navidad y un grosso para un nuevo en el comité de la vida muchas gracias 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 Gracias.